Estimados caballeros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, les imploro que revean su decisión. Muy bien, pero ¿por quién decidieron reemplazarme? ¿Esa bruja? Jefe de la Corte en Lum Lum, estaba veándose por completo. Ahora, oh, 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 vamos. Es una sala de justicia. Esto es un día oscuro para nuestro país.